¿Cómo te va? Bien, gracias, buenas noches. Jorge Pietra Pietra, bienvenido. Hola, hola, Javier. Don Mauricio, bienvenido. Gracias, don Jorge. Excelente trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Aunque lo podías haber hecho mejor. Te lo prometo que para la próxima. Te lo prometo. Siempre se supera a sí mismo. Bueno, el América pierde con los tigres. Parece que el América se la está tomando un poco como el semestre anterior al principio, ¿no? Como que la plataforma de lanzamiento vendrá después, faltan refuerzos, pero este es un revés importante porque ya tenía un dominio que se extendía a 12 partidos frente a los tigres. Un partido con sus niveles de dominio alterno, un partido que tiene sus momentos de tensión, que tiene buen flujo, que tiene dinámica, que tiene presencia de área por parte de ambos y al final, en los últimos 15 minutos, con los cambios generacionales, ahí sí, de parte de tigres, porque Marcelo sustituye a Guiñac y Marcelo Flores termina en una jugada prefabricada vacunando a la América, que se queja de un penal. Está lejos el funcionamiento de la América de ser el ideal, pero así empezaron, repito, el torneo anterior con Yardine, cuyas piezas se van integrando. Está lo de Bryan, que finalmente parece que no aceptan la propuesta de Brasil. Lo de Borja, lo de Aguirre, son elementos que todavía no están a bordo del barco Águila. Y con dos bajas que son fundamentales, la de Valdés y la de Sendejas, que va a ir para un ratito. Y todavía falta Lichinovsky. Yo creo que, buenas noches para todos, que América hace 25 minutos muy buenos, borra a Tigres, es increíble que no capitalizara en esos 25 minutos, incluida la jugada de Fidalgo, que es inexplicable. Pero al margen de la de Fidalgo, tiene dos o tres más para haberse adelantado, porque ahí sí es muy superior a América. Tigres llama la atención lo lejos que arranca Tigres del partido, lo que le cuesta físicamente, era muy lento, le costaba retroceder, le costaba defender, lo tomaban en todas, siempre con ventaja numérica, América cuando atacaba, pero no lo capitaliza y poquito a poquito Tigres fue emparejando el partido y sí creo que en el segundo tiempo el que da el paso adelante es Tigres. Y cambiando un poco el planteamiento táctico, porque empieza con Guiñaki y con Ibañez. No juntos, porque jugaba uno atrás del otro, normalmente Ibañez un poquito más atrás, con más sacrificio, mucho despeje, no la necesidad de salir jugando siempre o con más recursos, es el mejor partido que le he visto hasta ahorita a Paunovic en cuanto al desempeño de los jugadores, porque sí tuvo un muy mal momento de inicio, pero después recompuso y llegó a ser dominante en el partido y la jugada prefabricada es increíble, que pongan una barrera, incluso con cocodrilo incluido y que un muchachito, al que quizá no le dieron importancia, hace un gran control con la pierna derecha, acomodándose la pelota y define de zurda, que marcó la diferencia en el partido, que es Marcelo Flores. Y los cambios, porque si ves la banca de Tigres y el momento en el que llegan los cambios, hay como un relanzamiento de la versión de Tigres en la parte final del partido que lo dinamiza, y esa jugada es imperdonable, porque ya me imagino a Yardine diciendo cómo es posible que nos... Digamos, hoy a América le pasaron por encima, le pintaron la cara. No, no, pero es indiscutible, es indiscutible y le doy un poco de razón a todos, pero América va a estar, América, Blisnorski, faltan, no sé lo de Cáceres, qué va a pasar, Paldés, Cendejas, más los que van llegando, Orja me parece que es un gran jugador, entonces va a estar, pero sí dos derrotas de inicio, no es normal en el América, pero por supuesto que con las ausencias podría justificarse. Lo malo es el parón que va a haber, bueno, parón entre comillas, porque van a ir a jugar allá y tendrá tiempo también. Pero el América trae ese plan, o sea, el América traía claramente la predisposición de que estos primeros tres partidos y luego va a Estados Unidos iban a ser como para ir apuntalando un poco la apuesta en escena. Ahora, lo que sí es cierto, es el campeón, lo que sí es cierto... Estaba planeado... Ustedes están hablando como si las primeras jornadas los partidos no valieran tres puntos. No, no, no. A ver, el tema es que el América requirió el liderato general del torneo anterior para hacerse fuerte, ¿no? Porque vimos cómo en la fase final el Pachuca, el Guadalajara y el Cruz Azul lo metió en aprietos ya en la liguilla. Entonces, hoy, si el América no recupera rápido el terreno perdido, que creo que es muy recuperable, no va a ser lo mismo que seas tercero o cuarto de la clasificación, sobre todo porque se ha robustecido el Toluca, el Cruz Azul, la universidad más allá de los regios. Ahora, esto me parece que no es para alarmar a nadie. No, no. Hay un factor importante. No pasa nada. Te deshiciste... Te deshiciste de todos... Te deshiciste de todos los jugadores del sector izquierdo. Todos, todos. Fuentes, Chava Reyes, Cabecita antes, Quiñones y Bryan, que no sabemos qué va a pasar con Bryan. Entonces, ahora tienes que habilitar a Fidalgo sacándolo. Destapas un hoyo para tapar otro hoyo y el que destapaste no está bien cubierto. Le falta al Chiquito Sánchez adaptarse a la posición que la domina perfectamente. O sea, se endeja, se te rompe. O sea, eso no estaba planeado. Se te rompe esta semana y pues hay que adaptarte. Ahora, no justifica esto a la América, pero tampoco estás hablando de un insignificante. Tigres en casa. Claro. O sea, Tigres en casa, por más que la América ya le había tomado la medida, pues es un equipo con mucho poder. Yo escuché que había arrancado muy flojo Tigres y finalmente tiene seis puntos de nueve. Tiene seis puntos de nueve. O sea, sí consideren que esto no es pretemporada como dice Ricardo Puch. Parece. Consideren, pero no parece porque sumas o no sumas. O sea, sí cuenta. Sí cuenta. Y dejaste ir seis puntos de nueve. Pero la idea es que son partidos en donde América todavía está probando como hizo el torneo pasado. ¿Cómo hizo el torneo pasado? ¿Te acuerdas aquel partido que jugaba en Tijuana? Tijuana cuando jugaba con equipo C. ¿Pero cómo terminó? ¿Pero cómo terminó? ¿Pero cómo terminó su partido contra Tijuana? Con Malagón salvando todo lo que pudo haber salvado. ¿Pero lo ganó o no? Sí. Ese es el tema. Nosotros lo que estamos cuestionando pero hoy servidores que hoy lo pierden. Hoy hay una jugada Eso es todo. No estamos dramatizando. O sea, el partido ya está marcado. Pero sí hay una diferencia entre lo que fue el arranque del torneo anterior y este. ¿Estamos o no estamos? Que el partido ya está marcado por la jugada de Fidalgo. No vamos a caer en los supuestos de qué hubiera pasado. Sí, pero el partido está marcado por la jugada de Fidalgo. Porque tú mismo también lo dijiste. América tuvo 25 minutos. ¿Cuál de las dos de Fidalgo? La que falla de pecho o la que saca de la línea de cabeza. Pero también un par de atajadas al límite de Malagón. Dos muy buenas. Cuando era muy superior a América sobre todo la de Angulo el zapatazo ese que tira Angulo que saca Malagón arriba es muy bueno. El segundo tiempo la que le saca. Ya cumplió la América con su cuota de derrotas. Ya. Dos derrotas el torneo pasado. ¿Ya se acabó? Pero no pasa nada, dicen. No, claro que pasa. Los puntos que dejas ir al principio te pueden afectar al final. Claro que sabemos que un equipo de tanto poderío en la inercia que vaya tomando en la parte final del torneo lo puede dictaminar como probable campeón. Es que es muy diferente al inicio del torneo anterior, Ricardo. ¿Por qué? Porque en el torneo anterior todavía no sabemos. Pero tres de la vez. No, no, no. No sabemos porque el torneo anterior cuando jugaba con el A, el B, el C o el D sumaba. Ganaba. Sí, pero hay cosas desconocidas. Ahora no sumó. Como Borja y Aguirre. Tú no sabes si con Borja y Aguirre tendrán más o menos. Pero no sabemos, Javier. Claro, por eso. Hay que hablar hasta hoy. De entrada, lo de hoy, porque tú empezaste diciendo el América Superior perdió. No, no, no. El América Superior, 25 minutos. Luego dije claramente, Tigres fue de a poco emparejando el partido. Pero arrancaste diciendo el América Superior. El que da el paso adelante y el que busca ganar el partido fue Tigres. Me hubiera gustado que arrancaras tu comentario diciendo el América perdió. Eso es lo que te hubiera gustado. El torneo, el torneo. La próxima, pásame una acordeón antes de arrancar. El torneo. El torneo. ¿Cuál era la prioridad del América el torneo pasado? Ir al Mundial de Clubes. Sí. Yo creo que la prioridad del América hoy, te lo podría casi, casi asegurar, más que el tricampeonato es ganar la Leeds Cup. A lo mejor se está preparando para ello. No sabemos, ¿eh? ¿Tú crees que va a priorizar la Leeds Cup? ¿Ganar la Leeds Cup es volver a convertirse en el primer tricampeón? No lo sé. Yo no digo que desechen una. No sé si desechen una. Sí, ¿qué te da? Ganar la Leeds Cup ya va por ese torneo. América, el plano internacional. No, no. América es el equipo más conocido. Haz una encuesta y América, no más conocen al América, al América, al América. Sí, pero no hay... América va por ese torneo, estoy seguro. No hay tricampeón en torneos cortos. Sí, ¿qué hace? No hay tricampeón en torneos cortos. No estoy diciendo que lo van a desechar, pero creo que la prioridad va a ser la Leeds Cup. No. Es que si se trata de poner el equipo a punto, como dicen ustedes, casi, casi como si fuera pretemporada, pues agarra mejor la pretemporada, la Leeds Cup y no las tres primeras o cuatro primeras de la jornada. No, pero a ver... Esas y sumas... No quiere decir que esté premeditado que el América juegue a medio gas, simplemente por las circunstancias que se vienen dando en función del Ichnowski que no se sabía si lo rentabas, lo comprabas. El tema de Sendejas, que Sendejas fue de lo más luminoso y más profundo y más desequilibrante. Bueno, por eso, los que ya salieron ya lo sabíamos hace dos semanas. Ahora, es Tigres y Pauno le está dando un sello interesante a Tigres. Esa jugada nada más... fue mejor 30 minutos. Sí, bueno. Y ahí lo pudo. Tuvo ganar el partido. Claro. Entonces, ¿pero por qué no estamos aquí teniendo a matar? Era para un empate, ¿no? Como si hubiera hecho partamos señalando que durante este lapso de partido que fue mejor, no supo capitalizar. Era un empate, era un empate. Los méritos daban para un empate. Por eso, por eso, ahí hubiera sumado. Lo único que estamos diciendo es que ha dejado de sumar, eso es todo. Exactamente, yo te digo, Ricardo, y esta es muy conocida, la soberbia mata y lo de Fidalgo, lo de Fidalgo, no me digas qué dijiste al principio antes de entrar al área. Parecía que estaba jugando este... Bueno, para mí, tenis balón. Peca de soberbio, ¿no? ¿Por qué no hablamos de un tenis balón de pecho? Igual otra cosa cambia y esto me tendría perfectamente. ¿Por qué no hablamos de un ganador? El ganador no es el bicampeón ni es el equipo de mayor alcance. Pero eso empezó hablando de la América en lugar de hablar del ganador. Yo ni empecé el show. Fue bien. Él habló y luego tú empezaste con tu justificación. ¿No les llama la atención que Pauno haya puesto a Ibañez en todos los partidos como titular? ¿Qué mensaje está enviando? Ya, ya. Empieza el recambio. Empieza el recambio. Empieza el recambio. No le tembló la mano cuando tuvo que sustituir a Guiñac. A Guiñac ya se lo dejó claro en el primer entrenamiento que tuvo y eso lo hizo trascender la prensa de Monterrey. Aquí las oportunidades no son sí o sí contigo. Voy a mover y hoy cuando el partido está empatado pero lo pone de arranque. Por eso, lo pone de arranque pero cuando el partido está empatado y faltan 15 minutos lo que hacían otros técnicos es por ahí se engancha con una Guiñac un tiro libre, un remate y ahora dice para afuera Guiñac y que entre Marcela. Hay un mensaje clarísimo de no van a ser todos los minutos para ti ya. Lo dijiste de otra forma pero ese es el mensaje. Y alguien tenía que encarar este momento y Guiñac lo tiene que entender. Ya no está para 90 minutos. El portero regresa hasta las 7 o a las 8. Sí, le falta a la abuela. Fúmale la lista. ¿Por qué no le dices su nombre o qué? Nahuel. Ah, pensé que estaba vetado en su vocabulario. Es el mejor portero de la liga, yo creo. Y lo de Marcelo Flores no es poca cosa. Tuvo un gran torneo la campaña anterior. Gran torneo. Cerró muy bien con Tigres. Notando goles. Desapareció en el verano. Cero minutos. Y arranca otra vez muy bien. El gol, si lo vieron a detalle, tiene todo que ver con el control de balón. Porque la pelota la para con la derecha de espaldas al arco y se la deja puesta para rematar de izquierda. Es un golazo muy bien ejecutado. Por eso nadie cuestionamos, o por lo menos yo no escuché a nadie que cuestionara el nombre de Marcelo Flores en esa convocatoria de Jaime Lozano en donde parecía era un cambio generacional. El problema es ¿y después por qué no tuvo un solo minuto? Ahora, también falta ver si se va Richard Sánchez, ¿no? Sí. Y falta también ver si lo de Fidalgo pudiera también ser una salida, ¿no? O sea, Cáceres, Cáceres seleccionado uruguayo, que no se nos olvide. América esperaba que por Cáceres llegaran ofertas, ¿no? Eso sí estaba planeado al menos, pero no se recuperó a tiempo para jugar toda la Copa América. O sea, también América... Bueno, sí, pero dicen que no, que son excusas, ¿no? Sin centrales, sin Valdez, sin Cendeja, y habiendo generado opciones hasta para haber ganado el partido, pero hay que tirarle. Hoy fue un día de muchas protestas, ya veremos lo que pasó en el de Pumas, que también al árbitro se lo acabaron a protestas, pero hoy, hoy la verdad, Fernando no estuvo a la altura del partido. esa jugada del penal supuesto contra América, si viste la Eurocopa, hay 550 en cada esquina, por el amor de Dios. La regla dice sujetar a un adversario es una pasta de tiro libre. No lo derriba, como dijiste, él no lo derriba. Pero si lo sujeta. Pone los brazos, lo sujeta así, pero no lo derriba. Pero lo abraza, Ricardo, lo abraza. Y medio lo taclea, ¿no? No, no, pero lo abraza. Yo creo que, Ricardo, traes hoy el freno de mano. No, no es eso, es que todo... Te creas mucho, se acopó de las jugadas de la gente. Ya te lo está explicando, Felipe. Pero, perdón, Felipe, esto, porque estamos hablando de un hombre de área, ¿no? Yo lo que no puedo entender, porque esto puede confundir a la gente, tú estás parado, eres el atacante, estás parado, no estás bajando ni el cuello, ni estás bajando tu tronco hacia la cadera, que ahí, si tú bajas la cabeza, es juego peligroso. Podríamos decir que hasta si bajas al pecho, pero lo que no puedo entender es que Ricardo entienda que Rivero, midiendo unos 75, 77, estás parado y que viene aquí una pierna que toque el balón, te pega acá, te abre la cabeza y que no sea penal. ¿Estabas ahí o llegaste ahí? Estaba él ahí. No, no estaba ahí. Llega ahí. Lo ve de frente ahí, Ricardo. Lo ve de frente. Eso nada tiene que ver. No, yo ya di mi punto de vista. Eso nada tiene que ver. No, pero no te enojes, porque es interesante tu punto de vista, porque la próxima vez que ocurra y que entonces se convalide, porque esta vez se están reconociendo, me parece acertadamente que se equivocaron y se equivocaron severamente este árbitro, no va a aparecer la próxima jornada, porque es un error grave, no es un error de esos que dices, bueno, cualquiera se puede equivocar. O sea, y todavía el bar le llama y él dice, no, este... Solo un titular, para lo de hoy, Felipe, titular es el arbitraje afecta a la América, ¿no? No, según lo que acaba de explicar Felipe, el arbitraje le afectó a la América en el universitario, ¿verdad? Ese es el titular, ese es el resumen. Dos jugadas claves del partido. Muy claves. Hoy tenemos tanto problema en... No sé, Pietra, como que... O sea, el américo de las chivas, hoy el arbitraje, el arbitraje perjudicó a la América. Pero en qué momento vamos en el penal. Le faltó barba, ¿no? Sí. Le falta un poco de barba. ¿No perjudicaron a la América? ¿No perjudicaron a la América hoy? No, no, yo no dije eso. Afectó. ¿Afectaron a la América? Bueno, lo perjudicaron, ¿no? Pues quién sabe. Yo creo que sí. Bueno, tú no, porque dices que no fue penal. Para mí es penal, sí. ¿Entonces? Para mí es penal. ¿Entonces qué? Pero antes de esa tiene la de Fidalgo y... No, no, pero esas no se están analizando esta sección de arbitraje. Pero es que ya siempre decimos, ¿no? Es que ya siempre decimos, ganó, perdió por el árbitro. Ah, no, me fui 45 días y sigues. No, iremos toda la vida. ¿Qué cosa? Regresamos con la voltereta de los Pumas.